... Integrantes del partido Movimiento Ciudadano se quejaron de sufrir una embestida electoral con retiro de propaganda suya e impugnaciones contra su candidato a diputado federal plurinominal Marcelo Ebrard y acusaron al secretario de gobierno del Distrito Federal Héctor Serrano de estar detrás de ello. Particularmente mi colega Raúl Flores, dirigente del PRD, que les obedece a las instrucciones que le dan desde la Secretaría de Gobierno... Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratil México.